Música Odio morder, luego caer Como un cobarde rendido a sus pies Como una flor Como una flor Fingimos que nos conocimos Evitando recordar Recibes lo merecido Exito Exito hacer su pie Refugio De su voz El rostro Siempre fiel Cantando De su amor Tan fin Hasta perder Estúpido Me han pasado Te has vuelto a morir En el horario Transmílame la sire Me arrape en el corazón Escríbeme la piel Reforza conmigo Reforza conmigo En el horario Exito hacer su pie Refugio de su voz Y me arrape en el corazón Y me arrape en el corazón Respirame la sire Y abrape en el corazón Y abrape en el corazón Respirame la sire La hermosa y la unida La hermosa y la unida Como una flor Para que Un otro solo Su negra tens Odio a ver No vengo caer Como un otro mar De vestidas es pie La hermosa y la unida 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 La hermosa y la unida